Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Baez y el día de hoy les traigo un video de Forzando un Glow Up y ya Ok, lo primero que voy a hacer es arreglar mis uñas porque quiero que vean esto ¡Vean mis uñas! Es que yo tenía uñas y me las arranqué entonces me las pinté y luego se me despintaron y luego me las mordí pero este es el antes, quédenselo grabado porque el después me voy a despintar las uñas no tengo algodón así que lo haré con papel ¡Vean mis uñas! ¡Vean mis uñas! Ok, lo siguiente que voy a hacer es ir a que me corten el pelo Tranquilos, no me voy a cortar otra vez hasta acá ya no estoy tan loca o sea, solamente quiero que me corten como las puntitas como que me lo dejen así parejo porque según yo, según mi cabeza cuando te lo cortan así parejo o al menos a mí se me hace como más lacio y siento que lo tengo como chueco fue creciendo como chueco y tengo pedazos como más largos que otros no sé, yo voy a ir a que me corten las puntas y luego voy a ir a un lugar nuevo entonces porque no conozco por aquí pero yo supongo que todos saben cortarlo así recto, ¿no? no creo que les salga mal pues espero entonces voy a ir ahorita a ver si me pueden hacer una cita o no sé a ver qué me dicen ay no, está cerrada pero ya anoté el número para mandarle mensaje o marcarle a ver qué onda hola, buenas tardes ¿este es Jackie? ¿tendrá tiempo de un corte? sí ya me cortaron el pelo miren, ya volví o sea, es poquito pero ese poquito hace la diferencia fui al súper y de ahí busqué en mapas como una estética que estuviera cerca de ahí y pues me encontré con una y ya me fui caminando ahí con mis bolsas del súper así bien pesada escuché mucho ruido sí, ¿verdad? bueno, y llegué a la estética y ay no, es que a mí me da pena grabar ya estaban terminando ya me iban a terminar de cortar el cabello y dije no, tengo que grabar sí, sí, tengo que grabar ya saqué el celular y me puse a grabar un cachito yo creo que la señora pensó como de esta porque está grabando pero bueno, grabé ese es el punto y pues ya solamente le pedí que me cortara así las puntitas que me lo dejara recto no, y adivinen cuánto me cobró no van a adivinar cuánto me cobró la señora me cobró nada más y nada menos que 50 pesos mexicanos o sea, 50 pesos y todavía me dijo que me puso una queratina en el cabello para que se me hiciera bonito y así y dije, ¿qué onda? pues me va a cobrar bien caro y digo, ¿cuánto es? 50 y yo impactada impactada que di o sea, 50 pesos mexicanos son como ¿cuánto será? como 2.5 dólares yo creo que sí, ¿no? algo así pero bueno ahora lo que voy a hacer es ya ven que se cortan estos mechoncitos de aquí estos es que vean yo tenía fleco o sea, pues lo tenía hasta aquí y me fue creciendo tanto que ya está casi del tamaño de mi cabello ya está súper largo, ¿no? entonces lo que voy a hacer es como cortarlo más yo creo que sí me queda bien, ¿no? lo voy a cortar más y aparte me voy a pintar mi mechón de cabello rojo que está por aquí que pobrecito me olvido de su existencia siempre me olvido de él no lo he pintado desde hace un buen pero él sigue ahí como que el rojo sí, no se cae o sea, sí se cae pero se queda ahí hasta ahí queda bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita pero yo creo que nos vamos a ir para allá al piso al otro cuarto en el piso porque yo no quiero manchar el tocador de rojo ya lo manché una vez y tuve que pintar mi tocador de blanco así que no no quiero eso otra vez pero no tengo tijeras para cortármelo no tengo tijeras de cabello me cortaré con esta guantes ay, no, no me digas que no tengo guantes ay, me pegué sí necesito guantes porque si no voy a manchar todas mis sueñas ay, si ven que tengo aquí como rojo es porque me salió un grano en el labio ¿alguien más le salen granos en el labio? me lo pellizqué así y luego como tenía más puntos negros así alrededor del labio también los pellizqué y me quedaron los labios así bien raro vean y aquí se ve blanco no entiendo en este cuarto todavía hay eco así que sorry miren primero voy a agarrar como lo que quiero cortar como así o es mucho ¿qué opinan? y si me queda mal estoy lista pero hasta donde es como hasta aquí pero como que así para que quede más chiquito y más grande ay, no puedo ay, esto está complicado listo no se notan tanto pero ahí están a ver si se notan más como con el cabello arreglado pero aquí ahora sí voy a seguir a pintar mi mechón rojo que está por aquí que ya ni sé de dónde empieza ya está bien abajo ahí lo rojo pero aquí ay, es que tengo pelitos en la cara voy a separar el mechón o sea, esto no tiene una división bien hecha pero pues es que ay, mechones por todos lados no entiendo ignore cómo me veo ay, ya me quiero bañar me está picando todos los pelitos me encontré con estos guantes o sea, es que no tengo brochita ni nada porque todo está con mis papás no, no vean, el que yo uso se llama rojo fantasía o sea, tiene que ser fantasía porque si no, no pinta así como rojo, rojo listo, creo que ya voy a esperar un rato no hice cochinero eso es muy sorprendente para mí voy a esperar un rato y ya me meto a bañar vean, quedó súper rojo ay, no no es buena idea grabar aquí, ¿verdad? por el eco ay, vámonos de regreso ay, no sí voy a grabar ahí sorry por el eco es que aquí llega como la luz natural y allá es luz artificial y como que se me marcan mucho las ojeras allá miren, con la puerta abierta se escucha menos seco, ¿no? ahora sí voy a empezar con el maquillaje ahorita sigo con el cabello pero de maquillaje quiero algo así como muy glow que se vea como la piel así súper cool súper hidratada súper brillosa como así o sea, un maquillaje sencillo pero con la piel así entonces voy a empezar a hidratarla súper bien cada vez se ve más mi grano en el labio ah, y me saqué las cejas les voy a dejar un clip de cuando me saqué las cejas o sea, me quedaron como más delgaditas pero si no me iba a quedar una más grande que la otra porque tengo una más grande que la otra entonces tuve que emparejarlas y pues quedaron así ok, aquí están mis cejas este es el antes les voy a hacer un acercamiento ok aquí están como muy rebeldes está como mega larga y pelitos por aquí pelitos por acá lo primero que hago es con un perfilador pues quitarme los de arribita ahora siguen como los pelitos de abajo pero estos son con las pinzas la peino para arriba y ven que salen los pelitos como hasta allá esos los corto así vean qué diferencia o no pero miren voy a estar utilizando esta base porque la mía se me acabó entonces me encontré esta que es de Maybelline bueno, la mía también era de Maybelline pero era así líquida y esta es como rara miren es como como en crema creo que sirve perfecto para lo que quiero o sea que se da como la piel hidratada sí miren es como como si fuera crema pero no lo tengo que hacer con esta no sé es que es como como así como ay no sé cómo decirlo como rara que se me desbarata parezco fantasma pero así estoy miren bueno ahora me voy a poner corrector en las ojeras y en los párpados ok voy a seguir con el contorno yo utilizo el este de Bisú lo voy a hacer en la nariz y también en la cara porque hace mucho que no me hago contorno en la cara y yo lo difumino con esta miren o sea como que primero con esta y luego con la esponjita para quitarle color porque luego queda como muy intenso ok esta brocha no me funciona para lo que quiero tengo que ir por otra que luego se seque y ya se queda ahí ajala muy bien muy bien o sea es que quiero que se note pero que no esté muy marcado ahora me voy a poner muy poquito polvo muy muy poquito porque como quiero que esté todo así brillosa la piel y así en los ojos me voy a hacer algo como sencillo a ver me voy a poner este café de aquí así ven solo como que poquito y ahora me voy a poner brillo este es mi iluminador favorito es de pink up miren es este y se llama glow aquí dice o sea si lo quieren tienen que buscar el que diga glow porque hay otro que se parece mucho pero no son iguales ahora me voy a hacer un delineado pero solamente voy a hacer como la colita o sea en el inicio no solo como la colita momento de concentración como que no respiro ok aquí está mi delineado ahora me voy a poner rimel yo hago todo en desorden porque todavía me faltan cosas de la piel y ya me rinqué a los ojos oye es que cuando me pongo delineado me quedan las pestañas como raras y eso que si me le voy quitando ahí a cada rato para que no me queden raras pero igual quedan como raras tú tan duras y mira alguien como se siente como se siente ahora voy a seguir con el rubor gel transparente en las cejas y ahora si vamos con el iluminador mucho, mucho, mucho iluminador ahora me voy a poner este labial por este labial siempre, siempre me preguntan entonces les voy a decir cuál es es el de Saison y se llama Teddy vean tómenle captura es de Saison me los voy a pintar como más afuera de mis labios ¿por qué? porque tengo el grano ese que está justo aquí entonces como para taparlo me voy a hacer pequitas miren cuando yo me hago las pecas las hago así agarro del del contorno de Rizou y con un pincel así súper delgaditito agarro de aquí y en mi dedo hago puntitos entonces mi dedo sirve como como de sello y ya nada más le hago así miren y vuelvo a agarrar más y vuelvo a poner así no sé si se alcancen a ver o no ahora voy a seguir con el cabello me voy a hacer unas onditas yo creo que voy a utilizar la mediana no, mejor esta esta que es como que ancha y se va haciendo delgadita o no sé no la puedo sacar ni siquiera yo lo dejo súper poquito rato porque no me gustan que queden marcadas y las hago así como por encimita o sea no tiene como un orden y las hago así por encimita y por eso quedan así como despeinadas ok de outfit creo que me voy a poner esto no sé hace mucho no me pongo falda pero bueno voy a ver voy a ver cómo se ve y les aviso wow miren hace mucho no me sentía así wow hace mucho no me sentía atractiva so hit me first a confession with you I feel a connection with you it's like an infection I've been infected with an obsession with you never any tension nothing but love and affection enough for my case so let's cut to the chase listen up cause these are the directions obey what I say don't complain I don't wanna hear questions follow my lead time to fall to your knees it's an order it's not a suggestion I'm about to teach you a lesson I recommend you pay attention this is my kingdom you're stripped of all freedom you are nothing but my possession cause you are the only one you're the only one you're the only one and I'll die I'm about to take care of you're the only one you you you